Banco de Seguros del Estado. Asegurate y trabaja tranquilo. Carlos de Freitas, el presidente de Plaza Rural, en una nueva venta especial Angus previa a la gala Angus que ya es tradicional aquí en Punta del Este. Hemos notado que el mercado se está recuperando en materia de ánimo, en materia de demanda, en materia incluso de precios y se están colocando en algunas categorías del 100% y otras encima, lejos del 90%. Sí, tal cual tú decís, muy conforme hasta el momento, con una oferta excepcional. A ver, lo que hace fuerza acá, yo siempre destaco esto, es la calidad de la oferta. Acá el consorcio juntó 7.000 Angus y son 7.000 porque tuvimos que acotarlos por un tema de tiempo, como tú bien decías, esto está en el marco de la gala Angus, hay que terminar 6 y media, 7 para que después se desarrolle el resto de los acontecimientos. Y bueno, una oferta excepcional a muy buen valor, eso es la calidad de ganado, la gente lo tiene claro, la gente vio la oportunidad, que era lo que pensábamos que podía pasar y está pasando. Y bueno, como tú decís, redondeamos un remate donde se vendieron el 94% de los terneros, donde hay una fila excepcional, también hay una fila excepcional de novillos 1 a 2, se vendió el 100% y la fila de 2 a 3, que es la que acabamos de terminar, también el 100%. O sea que muy conformes, muy conformes, y vuelvo a repetir, esto sobra de la calidad de los ganados. Banco de Seguros del Estado, asegúrate y trabaja tranquilo.